hola amigos de tik tok como les va saludos bienvenidos a un nuevo encuentro en arroba argentina juega de este día lunes 5 de diciembre del 2022 comenzamos este programa con una reflexión muy interesante que dice lo siguiente aquellos que pueden ver más allá de las sombras y mentiras de sus culturas nunca serán entendidos y mucho menos comprendidos por las masas y por la sociedad en general nadie es más odiado que aquel que dice la verdad y la verdad nos hace libres dijo platón y que es cierto esto no porque hay un mensaje que dejó jesús de nazaret que decía lo siguiente ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente porque sois ovejas y os mando a la tierra de lobos un mensaje muy real y esto pasa con todo fíjate que por ejemplo los que somos viajados como yo que tenemos tres vueltas al mundo y hemos visitado muchísimos países hemos vivido en muchos países y en diferentes continentes muchas veces sucede que para nosotros al tener una mente universal todo este tipo de situaciones es totalmente normal no tenemos limitaciones nada es chico y sin embargo para otras personas que nunca han viajado que nunca han visitado ningún lugar todo es más limitado todo es más compacto y nunca lo llegan a comprender y así como no comprenden eso nunca comprenden lo otro y en vez de querer crecer y ayudar envidian maltratan matan y hacen todo lo contrario así que este es el mensaje para tener en cuenta esta semana la ludopatía es una enfermedad que nos afecta a todos si tenés familiares hijos cualquier persona que vos veas que está entrando en este problema comunícate con el centro de prevención de adicciones de tu ciudad de tu provincia o en tu país la ludopatía mediante distintos procedimientos mediante distintas terapias se puede tratar y obviamente la ludopatía afecta a los proyectos y los sueños de una persona y de una familia así que mucha atención a la ludopatía y ante un caso así ayuda a tu familiar a tu amigo a quien sea y comunícate con el centro de prevención de adicciones de tu ciudad y llegó el momento de nuestra clase semanal de italiano y hoy vamos a hablar de cómo expresarse en italiano cuando algo huele mal vamos con eso different ways to say it sucks in italian qué sbatti no bye qué pizza basta basta qué padre no 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 qué barba qué barba si quieres que siga haciendo más vídeos como estos te pido la colaboración de suscribirte a este canal libre y gratuito no es monetizable por lo tanto deja un me gusta comparte el vídeo suscribirte y de esta manera voy a estar creando más contenido para vos muchas gracias y nos despedimos con números de la suerte para compartir esta semana con todos ustedes animales sueños historias poesía pura y son humo san pedro minero peine médico anillo muerto cristo y hermanos muchas gracias mucha suerte y nos encontramos el próximo lunes todo lo mejor